Y en eso coincidimos con la alcaldesa, localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar han estabilizado su afectación, incluso en Ciudad Bolívar la tendencia a la baja, hay localidades de mucha menor afectación como las localidades de Usaquén y otras localidades menores y efectivamente esta intervención focalizada que iniciamos a aplicar ya hace más de dos meses en Leticia, que aplicamos en Tumaco, en Cartagena, en Barranquilla, ha tenido una efectividad, obviamente no descartamos que en un momento pueda darse la necesidad de una cuarentena general, pero por el momento es la estrategia que ha podido ser más efectiva. El gobierno, ustedes lo acaban de escuchar, no cerró la puerta para decretar, para apoyar a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en una cuarentena total estricta en la capital de la República, debido a que la ciudad Bogotá es el foco de la pandemia del coronavirus y está creciendo en las últimas 24 horas de a 2.000 casos, de acuerdo con los informes que da a conocer el Instituto Nacional de Salud y también el Ministerio de Salud. Pero esta posibilidad de la cuarentena total en Bogotá dependerá de la evolución de cómo se presente la pandemia en toda la ciudad, porque se está haciendo un monitoreo por localidades y también avanza una cuarentena sectorizada en la capital de la República, que ha decretado Claudia López. Pero recordemos lo que ha dicho el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, abriendo esa posibilidad. No se descarta una cuarentena total en la capital de la República. Dependerá claramente también de lo que digan los asesores del gobierno en materia de epidemiólogos, que son los que integran este equipo especial, y también infectólogos, que están monitoreando, están revisando, están revisando cómo avanza el coronavirus en Bogotá. Nuevamente escuchemos las palabras del funcionario. Y en eso coincidimos con la alcaldesa. Localidades como Kennedy, Ciudad Bolívar han estabilizado su afectación. Incluso en Ciudad Bolívar la tendencia a la baja. Hay localidades de mucha menor afectación, como las localidades de Usaquén y otras localidades menores. Y efectivamente, esta intervención focalizada que iniciamos a aplicar ya hace más de dos meses en Leticia, que aplicamos en Tumaco, en Cartagena, en Barranquilla, ha tenido una efectividad. Obviamente no descartamos que en un momento pueda darse la necesidad de una cuarentena general. Y eso contrasta con lo que ha dicho la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en una reciente rueda de prensa, en donde se descarta por ahora una cuarentena total en la capital de la República. Pero ya escuchamos al ministro de Salud, Fernando Ruiz, en donde ha manifestado que el presidente, que el gobierno, deja esa puerta abierta, y no se descarta una cuarentena total en Bogotá. Usted que está viendo este video, publique todos sus comentarios a través de las redes sociales de Semana Noticias y no olvide compartir este video.